Al despertar una misma misión nos une para poder transformar El país que soñamos lo vamos a lograr Nueva sede Paseo Labreña, porque creemos en ti y en tu trabajo, Mi Banco Cuéntanos un poco más ahí, cómo ha sido la preparación, la capacitación en esta nueva sede Bueno, en realidad yo vengo desde la ciudad de Lima Llevo acá unos días y los chicos están muy entusiasmados Se han preparado bastante tiempo para hacer esta inauguración El tema de estar todos uniformados, el tema con los padrinos La imagen, todo, ahora han renovado todo, y toda la sede Cuéntanos, cómo describirías tú a Mi Banco en dos palabras Para el cliente, el mejor compañero Mi banco de la sede, porque Mi Banco está en todos lados Y ahora está en donde en Paseo Labreña con Girona de Equipa, muy cerca en el centro Porque todos somos cholos trabajadores y todos que debemos nuestro préstamo también Así que vamos a ver a la gente, vamos a ver a conocer a la gente que trabaja Chicos, ustedes son los chicos que trabajan en Mi Banco Felicitaciones, ¿eh? Sí, claro, muchas gracias Cholos fuertes Sí, claro, sí A ver, Ralo, Cholos de Oro Es la campaña, Cholos de Oro Ya me encontraste Claro, sí, ya te encontramos Ya lo encontramos Chicos, felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias ¿Cuándo empiezo a pedir mi préstamo? ¿Cuándo empiezo a pedir mi préstamo? Ahorita ¿Ahorita? ¿Ya estás trabajando ya? Ya estamos trabajando ¿Dónde de la sede, Mi Banco? ¿Dónde? Estamos en la esquina de Paseo Labreña con Arequipa, es local propio Gracias por venir a la inauguración y estamos para atenderos con total disposición Gracias, porque Mi Banco está buscando al Cholodoro y ya me encontraron Mi camarógrafo también quiere progresar y no puede todavía, ¿qué le recomiendas? Bueno, le recomendamos que se encuentre un buen analista O un analista Una mujer Una mujer, por supuesto Pero qué lindas chicas hay acá Y yo pienso que sí, pues le va a tener que atender Y yo creo que nosotros merecemos esta clase de banco Ya que el gobierno nos ha olvidado De verdad, porque a los pobres nos ha olvidado A los grandes es la que da, hasta les regala Pero nosotros, nosotros realmente venimos acá porque nos apoya en nuestra economía Hasta para hacer nuestro pequeño negocio Todo eso en Mi Banco, apoyo a los microempresarios, a la gente campesina A nosotros que somos unos cholos También, de oro Ahí está Miguelito, él es mi señora Vamos a conocer los miguelitos Miguelito, caramba, me han hablado mucho de ti, ¿eh? Ah, muchas gracias El mejor analista No, más bien bien, bienvenido acá a la gente de Juan Cayo Matriz de Mi Banco Estamos en la inauguración de esta agencia Visitando con todos nuestros clientes Sí, hemos hecho el esfuerzo de todo De la gerencia mancomunada que nos ha acompañado La señora me ha dicho que usted la ha recomendado La ha asesorado para que crezca su negocio Y ese es el objetivo de Mi Banco Creo que sí, principalmente la labor del asesor No solamente consiste en dar créditos Y realmente el asesor directamente apoya Dar consejos, no solamente dar créditos Por si acaso Y ha crecido la señora Claro, para tener un negocio sostenible Y también que pueda trascender Es nuestra misión como asesor de mi orden Y camarógrafo que también quiere su crédito Quiere ser un cholo de oro Claro, todo puede estar incursionado en el sistema financiero Lo único que necesitamos, algo bien sencillo Siempre al respecto es la puntualidad Responsabilidad de lo que es el crédito Esto es una fiesta Eso realmente, bueno, es algo importante Es un acontecimiento muy importante que tiene justamente Mi Banco Aquí en la ciudad de Huancayo Y por eso me encuentro con la gerente general Y con la gerente regional, ¿verdad? Así es Bueno, felicitaciones, hay que brindar, ¿eh? Brindar felicitaciones Felicitaciones Por los éxitos de la agencia Muchas gracias a ustedes que siempre nos están acompañando día a día Cholos somos, cholos de oros, ¿eh? Cholos de oro Ahora tenemos a nuestro padrino de lujo El señor Javier Rocha Que es nuestro cholos de oro de Junín ¿Cuántos cholos de oro de Junín hay? Somos un montón Somos un montón A nivel de Les comento que a nivel de toda la región Se inscribieron más de 8 mil participantes Clientes y no clientes de Mi Banco Porque la idea de Mi Banco era reconocer al emprendedor de la región Junín Y fueron los más votados tres Y ganaron tres O sea, certero, ¿eh? Certero porque realmente esta publicidad de Cholos de oro Y justamente aquí en Huancayo, en nuestra región, realmente es importante Está, es igual Mira, ahorita estamos celebrando con este baile típico Que representa todo el Pugno Nord Toda la pujanza y la alegría del pueblo huancayino Tenemos Mi Banco para rato en la región Junín, en Huancayo Me imagino que están creciendo en otras localidades, en otras provincias 300 agencias a nivel de todos los departamentos prácticamente Tenemos 5 mil agentes del BCP para nuestros clientes Yo prefiero los agentes, ¿eh? Sí, sí, verdad Es mucho más rápido, es más rápido Eso le da facilidad, les da de todo a nuestros Muchas más accesibilidad para nuestros clientes Esas son facilidades que tenemos ahora Y que las ponemos todas al servicio Porque lo merecen Gracias a Mi Banco por apostar por nosotros Somos Cholos de oro Feliz aniversario, bueno, feliz inauguración de este nuevo local de Mi Banco Cholopalabra, muy noble y peruana Enseñese la escuela, aprendase a amarla